Escucha español, la, 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 la. Escucha español, olé. Hola, maggi des. Hola, aleg des. Kiku speingo. Escucha español, des. Que onores onwa, una cosa que empieza con la be, des. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza con la B. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Biberón? No. ¿Bañador? No. ¡Barbilla! ¡Muy bien! ¡Soréadeguá! ¡Nihongo de imio o siemashó! Mieru, mieru. Veo, veo. ¿Naniga mieru? ¿Qué ves? Alu mono. Una cosita. ¿Donna mono, kaná? ¿Qué cosita es? B y de Hajimaru. Empieza con la B. Nandaro, nandaro, nandaro ¿Qué será, qué será, qué será? Honiubin, biberón Chigao, no Kaipan, bañador Chigao, no Hago, barbilla Seikai, muy bien Chigao, no Saito, no Original T-Shirt To iPhone Apli O Hanbaix Te mas Yo Katara Katara Kute Kudasai Ne So Chigao, no Saito De Kutasai Twitter To Facebook De nokakikomi Mo Tanoshimi Nishtemas So Ya Bidehajimaru Tango Hoka Nishtemas Katoeba Beso Hasta la semana Que viene Kudasai 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 Kudasai